Buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir estos casos clínicos y tener unas conclusiones y unas enseñanzas muy importantes por parte de los invitados nacionales e internacionales. Se trata de una paciente de 68 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica en estadio 3, osteoporosis, quien desde el 2016 venía consultando por un cuadro clínico que era de diarrea intermitente y le habían encontrado una anemia leve. Los estudios endoscópicos iniciales no encontraron hallazgos relevantes, ningún tipo de úlceras, inflamaciones o de otro tipo. Como tenía una sangre oculta en ese expositiva, le solicitaron una cápsula endoscópica que por diversas razones la paciente no se pudo hacer. Estos son los hallazgos de las primeras endoscopias, vemos que el antro, el duodeno, el ilion y el colon estaban básicamente normales. Luego en enero del 2018 la paciente ingresa al hospital Pablo Tobón Uribe en enero por un cuadro de melenas y dolor epigástrico, sin inestabilidad hemodinámica, sin cambios importantes en otros sistemas. La endoscopia mostró una úlcera en la pared anterior del bulbo, una úlcera de aspecto inflamatorio, el resto de la endoscopia era sin hallazgos relevantes de importantes. La biopsia mostró una gastritis crónica, activa, sin metaplasia ni displasia y el helicóptero pylori era negativo. Acá vemos los hallazgos de la endoscopia, en el cual vemos una úlcera de aspecto inflamatorio. Con ese diagnóstico la paciente fue dada de alta para manejo ambulatorio con inhibidor de bomba de protones, puesto que no se le había documentado helicóptero pylori dos veces al día por dos meses al menos. En el seguimiento ambulatorio, alrededor de julio, seis meses después, la paciente persistía con dispepsia a pesar de estar con inhibidor de bomba de protones a doble dosis, con dosis importantes, se le realizó una endoscopia de control en la cual se veía que la úlcera si bien había disminuido de tamaño, no había cicatrizado en forma importante y ya se notaban cambios inflamatorios prepilóricos. En ese momento le realizaron también una colonoscopia que fue completamente normal. La biopsia del antro mostró una mucosa aplanada con un proceso inflamatorio crónico y en esta sí se documentó helicóptero pylori. Acá vamos a ver los hallazgos de la segunda endoscopia. A su izquierda vemos la úlcera, una úlcera que si bien había disminuido, con seis meses de terapia de tratamiento no había cicatrizado en forma adecuada. Y vemos que en la región pylórica ya se notaban unas erosiones con friabilidad del tejido y ese píloro se veía como ligeramente retraído. En este momento la biopsia, como se documentó helicóptero pylori, recibió tratamiento con terapia triple estándar con amoxicilina y claritromicina. Dos meses después le realizaron una endoscopia de control para ver cómo iba la úlcera. Acá vemos la endoscopia de control de septiembre, no había cambios en forma importante. Vemos que el píloro continúa como erosionado, friable, retraído, no tenía pues una adecuada preparación duodenal, pero se notaba que el duodeno continuaba con una reacción cicatricial. La biopsia en este momento mostró un proceso inflamatorio crónico activo moderado con infiltrados linfoides en la lámina propia, micro abscesos y aumento de los eosinófilos como signos de cronicidad y nuevamente el helicóptero era negativo. En este momento se comenzaron a preguntar qué está pasando, por qué tenemos una úlcera duodenal que no mejora a pesar de un tratamiento adecuado por varios meses y de hecho los cambios endoscópicos iban hacia el deterioro. Le realizaron una gastrina que fue ligeramente elevada, una calprotectina en ese esquedio 693, unos ASCAS positivos y para ese momento la paciente continuaba con anemia leve. Le realizaron una resonancia de abdomen la cual muestra cambios inflamatorios en el bulbo duodenal con algo de distorsión, el resto del intestino está normal y no se encontraron lesiones compatibles con tumores como el gastrinoma. En ese momento le ordenan nuevamente una cápsula para tratar de evaluar el resto del intestino delgado, sin embargo dos meses después la paciente nuevamente ingresa al servicio de urgencias por melenas, exacerbación del dolor y en esta ocasión se habían emisado de forma importante, tenía una hemoglobina del ingreso de 9,1 aunque estaba sin inestabilidad hemodinámica. Acá vemos los estudios endoscópicos de esa hospitalización, vemos como la actividad inflamatoria en el antro ha empeorado en forma importante, de hecho ya hay una búlcera hacia la incisura y en el duodeno se ve presencia de una actividad inflamatoria con deformidad y algo de estenosis. Esta es la patología del duodeno que muestra un exudado fibrinopurulento con tejido de granulación e infiltrado crónico activo con presencia de osinófilos nuevamente como un signo de cronicidad importante y los cambios en el antro eran básicamente iguales, nuevamente sin helicobacter pylori. Ahí es donde nos preguntamos cuál es el diagnóstico real de esta paciente, es una úlcera duodenal de origen péptico que no ha mejorado a pesar de un tratamiento óptimo por varios meses, es algún otro tipo de enfermedad inflamatoria como un crón, entonces decidimos realizarle una cápsula endoscópica en la cual se ven múltiples úlceras en el yeyuno y en el duodeno. Cabe resaltar que esta paciente durante estos tres años de manejo institucional y extrainstitucional tuvo tres colonoscopias con el ileon absolutamente sano y el colon sano. Con eso pensamos que se trataba de un crón con compromiso gastroduodenal y de hecho de intestino delgado extenso, decidimos iniciar manejo con terapia biológica con Adalimumab y continuamos con el lineador de bomba de protones a doble dosis. La paciente durante estos tres meses ha mejorado en forma significativa de sus síntomas, no ha vuelto a tener que ser hospitalizada, tolera la vida oral y el dolor está completamente controlado. Las preguntas para nuestros invitados son, ¿es suficiente la información que tenemos hasta ahora para tener un diagnóstico de una enfermedad de Crohn? Realmente las biopsias que fueron múltiples de antro y de duodeno nunca mostraron hallazgos específicos, granulomas, etcétera, que nos pudieran con certeza tener el diagnóstico, ¿hay algún diagnóstico alternativo? ¿tienen algún otras solicitudes de paraclínicos para descartar ese tipo de diagnósticos? Y si pensamos que es un Crohn, entonces ¿cuál sería el manejo óptimo para esta paciente dada que la edad y las comorbilidades? Muchas gracias. Muy interesante caso. Le preguntaría a la doctora Rocío acerca de los hallazgos histopatológicos y le parece con eso, Crohn. Gracias por la invitación, María Teresa me cogió un poquito fuera de base, pero sí te iba a preguntar una cosa y más especialmente en relación con las biopsias que por lo menos yo veo que han mostrado. Y lo que dice, o sea, dice que vieron una úlcera, ¿cierto? Básicamente es la úlcera y la gastritis, pero me pregunto, ¿a nivel del duodeno tomaron biopsias en otras áreas donde no sea solamente la lesión ulcerada? El bulbo duodenal estaba muy deformado y con inflamación importante, se tomaron biopsias donde la descripción de patología es que es una úlcera con tejido de granulación, el infiltrado linfoplasmositario y tejido de granulación. Cuando tomamos de alrededor hay signos de cronicidad con acúmulo de las glándulas y osinófilos en la periferia, lo que le hacía pensar que sí había algún grado de cronicidad y que podría en algún momento dado. Pero ¿qué cambios son los de cronicidad? A ver, es que es muy importante para que no pase lo que, pues en parte de los comentarios ayer, que patología no ayuda. ¿Cierto? Cuando ustedes toman únicamente material de la úlcera, pues patología lo único que puede decir es una úlcera, no podemos decir absolutamente nada más. Generalmente uno dice, pues si le ve cambios de que es una úlcera vieja pero que está activa o si es una úlcera que le parece a uno que definitivamente es una úlcera activa. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Pues infecciosas, o sea, uno es la primera que pone como factor etiológico. Entonces aquí, primera causa que obviamente tanto ustedes como uno piensa es que sea una úlcera péptica por helicobacter pylori, pero el helicobacter pylori fue negativo. Entonces yo diría que casi desde la primera vez uno ya tiene que empezar a pensarse por qué este paciente tiene AINES, tiene alguna otra cosa que me haga pensar que el paciente tiene una úlcera. Creo que es muy importante ver cuáles son los cambios de cronicidad que tienen. En los adultos, los granulomas son excepcionales, en los adultos en las biopsias no se encuentran más del 30% de los casos en las biopsias, entonces esperar tener granulomas en una biopsia es absolutamente inusual como el caso que vimos ayer, o sea, eso es inusual, no se encuentran sino en el 30% de los casos. Inclusive en los especímenes quirúrgicos las estadísticas varían, pero también están en promedio en 50% en un especímen quirúrgico, donde uno hace múltiples cortes. Entonces, en este caso yo creo que uno tiene que ver otras cosas adicionales para ver si los criterios de cronicidad me ayudan a ver. No hay plasmocitosis, que también puede ver uno. Si es cierto que uno puede encontrar eosinófilos, pero no solo los eosinófilos y los eosinófilos ayudan además de encontrar un infiltrado de plasmocitos. Si ve alteración de la arquitectura realmente, no dada por la úlcera, sino en las biopsias de al lado sí tengo cambios que me digan realmente estoy viendo reduplicación muscular de la mucosa, estoy viendo alteración de las criptas, en que yo diga veo pérdida de la mucosecreción, uno tal vez podría decir, bueno, por lo menos estoy viendo un compromiso realmente crónico de esa mucosa. De resto yo creo que uno no podría confirmarlo con certeza con esto. Guillermo, ¿tú le harías algo adicional para establecer o confirmar el diagnóstico de Crohn? En realidad, tal vez como dice la doctora, tener más biopsia de tejido circundante podría ayudarnos a tener una histología compatible y la posibilidad y la disponibilidad de tener enteroscopía, ¿no? Para tener el acceso a biopsias de otras zonas, en el caso del intestino delgado podrían. Pero habría unidad clínica, ¿no? O sea, en esto fundamentalmente el diagnóstico de la unidad clínica, ¿no? Hay algo sistológico, cuadro clínico del paciente, descarte de otras patologías que también son frecuentes, parasitosis, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y así unidad clínica probablemente podríamos tener una cercanía mayor a la certeza diagnóstica. Y Martín, ¿tú le… qué estrategia terapéutica en caso de que esto, además de la enteroscopía con toma de biopsia, así que si todo sea compatible, ¿le dejarías ese tratamiento? ¿Le propones un nuevo tratamiento? Sí, primero felicitaciones por la presentación del caso. Sé que todos estos casos son muy complejos y el diagnóstico es desafiante. Yo lo primero que haría es llamar al equipo de la unidad de esófago y estómago, que son los especialistas en estómago donde yo trabajo, porque la opinión del equipo de enfermedad inflamatoria sería que es poco probable que sea una enfermedad de Crohn. No tenemos los elementos claros. Cuando todo da gris, y esto acá me permito recordarles muy brevemente algo de la historia. Buril Crohn, cuando él hace la descripción de los 14 casos que describió, solamente él había visto dos. Todos los casos eran de los cirujanos, de los 12 casos siguientes. Y cuando él describe la enfermedad, es como una cosa muy abierta, el diagnóstico es descartar otras cosas para llegar a eso. Entonces, en esa imprecisión es en la que me parece que no debemos caer. Yo para utilizar una droga que tenga mucha actividad antiinflamatoria, que te puede mejorar desde una úlcera péptica hasta cualquier proceso inflamatorio, intentaría tener otros elementos. Y no es lo mismo si es un paciente grave en terapia intensiva que está sangrando y no encontramos la causa en el cual yo sí arriesgo todo el arsenal terapéutico, que una paciente ambulatoria, que la presentación del Crohn en la parte alta, si bien está descripta hasta el 20% de los casos, es más patrimonio de la pediatría y no de los adultos. Entonces, intentaría buscar una opción diagnóstica diferente. Trabajaría con la gente de software de estómago. Haría un mapa de las biopsias del estómago, como les va a contar acá mi colega chileno, que son especialistas en patologías gástricas por la prevalencia de cáncer gástrico que tienen. Y creo que frenaría por ahora con los tratamientos de enfermedad inflamatoria. Bueno, agradecemos al doctor Jaime Carvajal por su excelente caso. Gracias.